Hay tiro libre que va a estar el conjunto de Bosto River Al final, por mirarte a vos, ¿hubo tarjeta? No, no hubo tarjeta No hubo tarjeta Matonte siempre gradúa en un nivel Bueno, va a levantar la pelota al Barti No hubo tarjeta bonilla Va al equipo Bosto River Los primeros minutos fueron de total dominio nacional Ahora se larga un poco Bosto River, veremos qué pasa Levanta al Barti, cargó venta curva, desa el segundo palo Mirá qué cabezazo ¡Gooooool de Bosto River! El volante Freitas en el segundo palo Lo dejó parado, eh Lo dejó parado a Roger Bueno, se había soltado un poco Bosto River Y a los 23 minutos 50 Yo creo que hay un descuido en el fondo En el segundo palo No me convenció mucho lo de Roger Y mucho menos lo de Corujo Pero qué cabezazo bárbaro Del volante Freitas, lo dejó parado al meter Roger La pelota neta, potente, precisa Al ángulo superior derecho En el parque central pasó a ganar ¡Boston River! Todo lo dinámico que había sido nacional en los primeros 15 Lo fue de pasivo En esta pelota quieta A la espalda de los zagueros El cabezazo neto Perfecto de Freitas Reaccionó poco El arquero Rochette En la primera llegada Más o menos peligrosa Gana Boston River Todo una sorpresa Para lo que había sido el comienzo del partido Habitat Hacemos la vida más fácil Coñir a noche Para crecer Se le va a tomar La pelota Armando Méndez Atacó nacional Armando Méndez Que levanta Para Braña Ocampo Se le va Y va despejando bien La pelota Wisto Fernández Se tira a Thiago Vecino Devolvió la pelota a Nadru Nadru coloca la pelota Para el Varty Al Varty Para Ventancor Ventancor Para el Varty Al Varty La Rosa Lo sale a buscar el futbolista Corujo Atropella Un minuto veinte Con diez Está ganando Boston River Al recogimiento Pelota La Rosa La Rosa más atrás Para Wisto Fernández Espera Wisto Fernández Lo viene a buscar El marcador Armando Méndez De Wisto Fernández A la Rosa Al piso Se tira Méndez Quita la bola El que va a tomar Boston River Dedicado presente Y se da igual La tecnología Que su empresa Necesita Optimice las comunicaciones De su empresa Reduciendo costos Y se da igual Es dedicado Los novecientos Uno diez diez En la conjunción De las tribunas Delgado Y la tribuna Escarone Sector Que da espalda Jaime Civil A Wul Que se colocó Pelota el gol Este es para Wisto Fernández Otro centro ¡Gol! ¡Gol! La Rosa ¡Gol! ¡Gol! De Boston River Otra vez de cabeza Otra vez parado El portero Roger Logra cabecear A los dos minutos Con diez hombres Boston River Y anota La Rosa Con fenomenal Cocaso El segundo Estupor De los hinchas Nacionales Me imagino En todo el país Enorme Algarabía De la gente De Boston River Boston River Dos Nacional cero El primero Freita El segundo El futbolista Rosa Los dos De cabeza Los dos Al ángulo Los dos Con rollo Esparado Y se durmió Nacional El arranque Del segundo Tiempo Parece que no Le sonó El despertador De un lateral Llega el segundo Gol De Boston River El mismo modo Por arriba Y de cabeza Esta vez Enzo La Rosa Ante el quietismo Del fondo Tricolor Mazazo En el parque Gana Boston Y está con diez Aunque no se nota El conjunto De Juan Tejera Hábitat Pasivo La vida Más fácil A tu amada La pelota Rafael García Ya voy Guilla Por favor Del ángulo Formado por las tribunas Forte y delgado Lo que se irá en América Y antes levanta Un campo A primer palo Gol Gol De Nacional Felipe Carvalho Se agacha Y cabece a Neto A la base Entre el vertical izquierdo Y todavía Le quedan veinte minutos Al partido Vino al centro De la punta derecha Bajo La buscó La pidió campo Hasta pidiendo permiso Entre Tejería y Romero Se agachó Cabeceando Neto Y potente Jó sin asunto Al portero Falcón Tiene tiempo Nacional Faltan veinte minutos Se pone a tiro Se pone a partido Gol de Carvalho Boston River 2 Nacional 1 Y viene lo mejor Del partido En el parque central Porque Nacional Le paga Con la misma moneda Boston River Por arriba Santiago Romírez Ocampo Tienen mucho que ver Con esta levantada De Nacional Carvalho El gol Y ahora Cambia la historia En el parque Habitat Hacemos la vida Más fácil Hay amarilla Prejudica